Amigas y amigos, en este día de los sueños, en este día de la independencia, viene a cantar las canciones patrias, coronado de gloria, Abel Pintos. Muchas gracias a todos. Es una emoción muy grande para mí y para todos nosotros, estar en este momento arriba del escenario, y por compartir estas canciones con ustedes. En primer lugar, les queremos dar las gracias a todos y a todas, porque sabemos que viajaron todos desde distintos lugares y están poniendo su tiempo a nuestra disposición y vienen a compartir con nosotros no solamente estas canciones, sino nuestra historia y nuestro sentir nacional. Antes de comenzar a interpretarlas, les quiero decir algunas cosas muy breves, pero muy importantes. Este disco que grabamos, Alta en el Cielo, con ocho de las canciones patrias más significativas para nosotros, es un disco que acaba de editarse, como ya contaron, se puede descargar desde la página, se puede escuchar en todas las plataformas y tal. Llegó algunos meses de trabajo, más de 500 personas trabajaron en todo esto, pero en realidad es un sueño que trae 25 años conmigo, en mi corazón. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, escuché por primera vez en un disco, ustedes no saben prácticamente lo que es un disco. Sí, me alegra mucho. En un CD, en un disco, escuché estas ocho canciones. Y sentí algo que les quiero compartir en este momento. Yo sentí, al escuchar esas canciones, que estos himnos y estas marchas y estas canciones patrias no son piezas de un museo, ¿saben? Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones, si no son en un acto escolar, no se tocan. No se las puede ver, son cosas lejanas. Pues no. Estas canciones son nuestras, son de todos y cada uno de nosotros. Hablan de nuestra historia, por tanto hablan de nuestro presente. Y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia, nos van a ayudar en el futuro, porque el futuro somos y sobre todo son todos ustedes. Estas canciones están hechas para cantar cuando uno quiera. Con la emoción que uno quiera. Porque son de todos y cada uno de nosotros. Y para eso hicimos este disco. Y para apoyar esa idea hicimos este disco. Ojalá podamos nosotros, la orquesta y yo, servir de guía para que ustedes canten con estas canciones y con todo el amor que sienten o sientan por nuestra patria. Hoy vinieron hasta acá. Hoy vinieron hasta acá y millones de personas nos están acompañando de distintos lugares del país. Eso también es nuestro sentimiento nacional. Eso también es amar a nuestra patria. Es estar atentos y conscientes de lo que significa este día. El día de nuestra independencia. Muchas gracias a todos los que formaron parte de este proyecto y a todos los que hicieron posible este momento. Pero sobre todas las cosas, gracias a todos ustedes y a todos los que nos están mirando y a todos los que vayan a escuchar alguna de estas canciones alguna vez. Gracias por ser y hacernos argentinos. Gracias. Alta en el cielo Un águila guerrera Audaz se eleva En vuelo triunfa Azul un álal Azul un álal El color del cielo Azul un álal El color del mar Así en el alta Aurora irradia Punta de flecha 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 Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. ¡Gracias! 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 tenemos que recordar a diario, es que nunca hay que olvidar y es que tenemos que ser un pueblo con memoria. Por eso vamos a cantar ahora y a interpretar la marcha de las Malvinas. No las hemos de olvidar, las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestro emblema han de arrancar. Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión? Rompa el manto de nevinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, den dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perna austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, en tu diadema, la perdida perna austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perna austral. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en su lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera que un día en la batalla tremó lo triunfal. Y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad. Después de haber cruzado un continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Gracias. 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 Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Con la luz de ti que iluminaste, la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria tu luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho, la niñez de amor, un templo, te ha levantado y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, y gratitud, gloria y lor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y lor, honra sin par, gloria y lor, honra sin par. Chicos y chicas de distintos lugares de nuestro país, y de otros países, integran esta hermosísima y maravillosa orquesta, para la que les voy a pedir que renueven el aplauso una vez más. Para hacer estas canciones, recurrimos a muchas de las partituras originales. Para hacer eso, hubo un gran trabajo de investigación, y para alguna canción como la que vamos a interpretar ahora, también hizo un gran trabajo llevando a cabo el arreglo de la canción, de la versión que vamos a hacer ahora. Y estoy hablando de la persona que me acompañó durante este proyecto, en lo musical, y nos pudimos contener mutuamente en la emoción que sentimos de llevarlo adelante. Un fuerte aplauso también para el director de esta orquesta, mi querido amigo Ezequiel Silverstein. ¡Aplausos! 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 Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio Yo te saludo bandera de mi patria Sublime enseña de libertad y honor Jurando amarte como así defenderte Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón ¡Gracias! 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 Tras los muros, sordo ruido, oírse deja de corceles y de acero, son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín estridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado y al viento desplegado su rojo pabellón. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Cabrán, soldado heroico, cubriéndose de gloria, ¿cuál precio a la victoria? Su vida rinde haciéndose inmortal y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. ¡Honor, honor, honor a gran Cabral! ¡Cabral! Cabrán, soldado heroico, cubriéndose de gloria, inscriben en la historia su página mejor. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. ¡Honor, honor a gran Cabral! Cabral, soldado heroico, cubriéndose del gran jefe a la Teams en la historia su página mejor. Muchas gracias una vez más Por concedernos el honor de poder hacer esta presentación Y por concedernos el honor de cantar con nosotros estas canciones y de esta manera Ojalá que regresen bien a casa Que Dios los bendiga Y viva la patria Vamos a ponernos de pie para entonar nuestro himno nacional argentino Vamos a ponernos de pie 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 Hay gran pueblo argentino Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino Salud Sean eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Que supimos conseguir Que supimos conseguir ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias. Muchas gracias. Muchas... Hola, hola, hola. Bueno, aprovecho el micrófono de Abel para decirles muchas gracias. Vamos a hacer como en los recitales, como en los festivales. ¿Vamos a pedir una más o no? Aprovechamos para agradecer al Ministerio de Educación de la Nación, al Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires, a SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y a la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Y por supuesto, muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo de Plan Divino. Y ahora sí, ante la presencia de miles de niños que van a empezar a agitar sus banderas, aquí, en el teatro más hermoso y más importante del mundo, vuelve con orgullo nacional a cantar para todos nosotros, Abel Pintos. ¡Alecina! ¡Avención! 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 Tenemos este recital de Canciones Patrias, esta canción que pertenece a una ópera que fuera estrenada hace muchos años en esta misma sala. Y los vamos a invitar a que todos los que la sepan y quieran la canten con nosotros y con todo el corazón. Muchas gracias una vez más. ¡Avención! 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 Es la bandera del sol nacida que me ha dado Dios. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva!